Buenas tardes para toda la gente de Guitas Vlogs y hola madre te quería mandar un video estoy aquí en Washington DC y te quiero mostrar algo este aquí en la ciudad de Washington DC hay una cosa que se llama cherry blossoms y son como 1700 árboles que una vez al año nada más florecen y florecen estas hermosas flores de aquí y una vez nada más al año y perdón si no me pueden escuchar hay música y mucha mucha gente que están aquí mirando todos estos árboles hermosos que recorren y recorren hay bastantes pero ahorita les enseño más hay mucha mucha gente aquí toda la gente viene a ver estas flores una vez al año por dos días que salen dos tres días y luego se caen todas las flores pero a ver les voy a enseñar un poquito más a ver si me puedo acercar miren que hermoso miren y todos estos árboles recorren por todos lados ok sí ¡Gracias! Ok, encontré un árbol que se mira más rosa. Este está un poquito más rosita que todos los demás. ¡Ay, Dios mío! Y aquí está el Washington Memorial. Miren qué tan alto está. Bueno, ahorita les muestro cuando ya me acerqué un poco más. Ok, ya me acerqué un poco más y estoy caminando más para adelante, pero este es el Washington Monument que está aquí en Washington D.C. Perdón que esté un poco muy cerca, está muy alto, pero este día está hermosísimo. La temperatura está como a 70, 72 y se siente muy fresco, muy lindo. Hay mucha gente aquí. Lo que me gusta de esta ciudad es que la gente aquí es muy activa. Hay mucha gente en bicicletas, corriendo, jugando, muchas familias afuera. No nada más hoy. Vengo mucho aquí y todo el tiempo es así. Mucha gente muy activa. Bueno, ahí les muestro un poquito más. Ok, ahora estoy en el World War II Memorial. Aquí son unas, este, ay, no sé cómo se dice fountains en español, perdón, pero aquí todo esto se moja. Aquí están los fountains, están los fountains, muy bonito, pero ahorita tienen todo apagado. Este, pero voy a seguir recorriendo y a ver qué más les puedo enseñar. No, lo, 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 lo. Menos están los filmes. ¡Nos veíamos! Sí, ya sabes. No, 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 no. Ahora tenés, el primo, se veía muy rápido. Está bien. Está bien. Está bien. Están los filmes. Están los kilócrates. El del agente Ya me estoy acercando un poco más a donde quiero ir, pero nada más les quería mostrar, miren qué bonitos hay patos. La agua ahorita está bien sucia, pero luego la cambian y se mira muy bonita cuando está limpia. Ok, ya me estoy acercando más. Este es el Abraham Lincoln Memorial. Y bueno, ahorita les voy a enseñar cuando ya me acerque, como dice mi mamá, síganme. Les hubiera mostrado cuántos escalones ya he subido. Es demasiado. Pero bueno, ya me lo llego. Este va a ser mi ejercicio por todo el mes. Ya me cansé. Bueno, esto era lo que les quería enseñar. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Una historia muy chistosa Que la primera vez que yo vine aquí Casi lloraba La mera verdad que lloraba Porque este era un lugar Que yo miraba mucho en películas Lo miraba en la televisión Bueno, ya mero se acaba este video Porque mi teléfono se me va a morir Pero espero que disfrutaran de este video Y un poco del pasaje que les estoy enseñando Todo se mira muy hermoso Es la Casa Blanca No se crean No es la Casa Blanca Ni sé lo que es Pero bueno Decidí mejor Caminar para mi hotel Porque nada más es 30 minutos Y este Ha estado sentada todo el día Como unas 8 o 9 horas que trabajé Y estaba sentada todo el día Eso No me va a hacer nada mal Dar Caminar unos cuantos pasos ¿Verdad? Pero bueno No les puedo expresar Cuanto me encanta estar aquí En este lugar La mera verdad que sí Porque se siente muy hermoso Toda la historia Y todas las cosas que tienen aquí Perdón que corte el video Es que alguien se me puso al lado de mí Y empezó conversación Pero bueno Este Que les estaba contando Que la primera vez que vine aquí Me puse a llorar Porque miren Que cosas tan hermosas hay Ay perdón que me esté moviendo tanto Pero pues Ni modo No estoy caminando Este Decidí caminar para mi hotel Y como les dije 30 minutos de caminada Pero lloré porque Desde chiquita Siempre miraba Estos este Monuments Y Abraham Lincoln Y miraba estas cosas Nada más en películas Este En la televisión Y todo eso Y siempre Se me Hacía muy hermoso Muy muy hermosísimo Y yo siempre decía que Que un día iba a ir ¿Verdad? Pero a la misma vez Yo misma me decía No nunca vas a ir Este Y ya por fin Cuando me tocó Vinir y llegué Pues Me dio mucha Fastiducación O Lo que sea Mucho orgullo Y mucha felicidad De poder estar enfrente Y físicamente aquí Y Y Bueno Ya les he platicado mucho Bueno no mucho Un poco Este De lo que yo hago Y viajo Una vez Al mes A veces dos veces al mes Y si mi trabajo Puede ser muy estresante Y muy difícil Pero me encanta Hacer lo que yo hago Porque Puedo viajar Y puedo ir a lugares Que A veces yo misma Pienso que Nunca Me podría llevar Yo misma Cosas así ¿Me entienden? Si es difícil Si se me hace A veces Difícil hacer lo que yo hago Pero a la misma vez Me encanta Estupidez Estaba ahí Y di toda la mendiga vuelta Cuando nada más Tenía que ir Derechamente Derecho Di toda una vuelta Dios mío Dando la vuelta Y me encontré esto Y tengo mucha hambre Y mi teléfono Se me va a morir Nada más Tengo 18% Eso pues Aquí me lo voy a gastar Con ustedes Y así Bueno Esto es lo que vine ordenando Bueno Esto que ordené Con una agua Y un brazo Sigo caminando Ah Otra cosa que les digo De esta ciudad Tiene bastante tráfico Es súper Hay que poner Unirante Unirante Quedan morsuras Disculpen Las luces de aquí Fastidian mucho En la noche Ok Creo que es aquí Un devolteo No estoy muy segura Segura A ver Esa es F Ok no Me falta otra cuadra Mira Me encontré esto Muy bonito Son puras tiendas A mi mamá Le hubiera encantado Estar aquí Porque aquí Son puras Tiendas De ropa De mujer Son Te hubiera encantado Madre Muy muy bonito Hola Dios mío Ok Ahora la misión Es encontrar algo De comer Porque no Ha comido Nada Y mi mamá Me va a regañar Cuando escuche esto Porque siempre me regañan Que no Como Suficiente O al tiempo Pero Mi mamá La tienda favorita De mi esposo Él trabajaba Con esta compañía Trabajó con esta compañía Como por dos años Bueno A buscar comida Bueno gente Ya me cambié Y ahora voy a bajar Para abajo Porque ordené Este Desayuno Pero no me lo pueden traer Este para acá arriba No es parte del hotel Es este Uber Eats Gente que te recoge tu comida Y te la trae A ti Y so Ordené Desayuno Y ahora voy a ir A recogerlo No es parte del hotel Y ahora voy a ir A recogerlo Porque ¡Suscríbete al canal! Disculpen, tengo mucha hambre. Lo que pasó anoche es que comí muy tarde en el trabajo. Eran como las 3 o 4 de la tarde y paré de trabajar como a las 6. Cuando salí para las 6 no tenía nada de hambre, pero estaba llueve, llueve. Y me regresé para atrás a mi hotel a trabajar más. Y de las 6 y media de la tarde trabajé como hasta las 12 de la mañana. Y ya cuando miré el tiempo que era, pues claro que ya era muy tarde para comer y pues me levanté con mucha hambre. Y necesito comer. Hoy va a ser también otro día largo. Ay, se me cayó todo esto. Hoy también va a ser un día largo, pero hoy es mi último día. Hoy es mi último día. Y ya de aquí me voy para mi casa y ya estoy lista. Ya quiero ver a mi hijo y a mi esposo. Ya me quiero salir de aquí. Pero sí, es lo que les contaba, que trabajé tarde. Y además estoy muy cansada. No pude dormir como hasta las, yo creo como las 2 de la mañana. Pero estaba despertando como cada 30 minutos o cada hora. Estaba despierte y despierte y despierte. Y no me podía quedar en un sueño profundo. No sé qué me estaba pasando anoche, pero fue como una noche como ninguna. Nunca he tenido este problema. Mi esposo y toda mi familia saben que a mí me encanta dormir y me puedo dormir muy rápido. Pero algo anoche no me dejaba dormir. Y mi mente nada más estaba corre, corre. Pero bueno, voy a disfrutar este desayuno. Y espero que todos tengan un buen día. Ahí les muestro un poco de lo que voy a hacer hoy. Ya hoy es mi último día. Como ya les comenté. Pero esto nada más lo estoy grabando más por mi mamá. Y pues también para ustedes, para compartir con ustedes. Me encanta mucho compartir también con ustedes. No puedo hacerlo muy seguido porque pues me la paso ocupada. Aquí en esta vida en Estados Unidos es mucho a la prisa. Uno pasa a la prisa. Y no hay tiempo. Pero bueno. Saludos. Y a ver qué les puedo mostrar hoy durante el día. Y a ver qué. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, no sé si aquí se acaba el video o no, pero ya me voy a trabajar, tengo que irme. Hasta luego. Gracias por ver el video. Y nos vemos hasta pronto. Adiós.